Ahí va la brujita. Déjenme, déjenme, escondo. ¡Hola, amiguitos! Bienvenidos a Cuento Aventuras. Yo soy la bruja de los cuentos. Y el día de hoy, les vamos a contar un cuento bien terrorífico. ¡No importa que no sea Halloween! Así es. Un cuento de monstruos. Y de brujas. Y de, no sé. ¡Oh, les cuento un chiste! ¿Qué le dijo? A ver, ya ni me acuerdo de un chiste. ¿Dónde están mis chistes? Les voy a contar un chiste. ¿Qué le dijo una chinche a otro chinche? ¡Te amo chincheramente! ¡Oh, gracias por los corazoncitos! Nos habla, nos saluda. A ver, ¿quién nos saluda? Eduardo Landeros. ¡Oh, memes en el momento en YouTube! ¡Un saludo para... ¡Oh, sí, 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 sí! Para Silverio Valdés, de seis años, que nos escuchan de Washington, D.C. Aquí en Estados Unidos. Somos fan. Saludos, Silverio y su papá. Su papá. Que es memes del momento. Entonces, chequen su canal, memes del momento. Ahí lo pueden encontrar. ¿Quién más? ¿Somos cuántos? Cuatro. Ya se nos fue alguien. Lorena, mi prima Lorena. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Qué gusto que estás aquí. Bueno, vamos a empezar. Bueno. Nos vemos al rato. Dígame. Los veo al rato. Para contarles. ¡Braulio! Braulio Jesús Sánchez. ¿Cómo estás, Braulio? ¡Uh! Son unos señales que... Es una década, Braulio. Saludos. Saludos. Recuérdame dónde estás. También estás en el sur, ¿verdad? Ya no me acuerdo. Yo conocí a Braulio hace como en el año 2000. En Juárez. En la ciudad Juárez. En el 2000. También tenemos a Eduardo Landeros. ¡Hola, Eduardo! Saludos. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más se nos está escuchando? A ver. Gastón se va a esconder acá atrás para que no se le mire la boca. ¡Sí! ¡Escóndete! ¡Escóndete! ¿Qué más? ¿Qué más? ¡Saludos! ¡Ah, bueno! ¡Oh, sí es cierto! De la cerca de la ciudad de México. Y ahora ya les esperen. Es de Monterrey. ¡Saludos! ¡Saludos! Cuento del Pedro y el Lobo. El cuento del Pedro y el Lobo está muy bonito. Lo vamos a hacer en títeres. Lo que pasa es que... Que pues duran más en hacer todas esas producciones de títeres. Sacamos el de la tortuga y la liebre. ¡Ay! Y el gastón le tomó un montonal. Y ya no ha sacado otro cuento en títeres. Pero lo pueden escuchar. Si van a la página de YouTube. Y en la sección de cuentos clásicos. Ahí está el Pedro y el Lobo. Pero es puro audio. Yo creo que vamos a tomar ese audio. Y lo vamos a hacer en show de títeres. ¿Verdad? Así es. Ok. Me voy a ir un ratito porque Gastón les va a leer el cuento. Ustedes les van a decir cuál. Así es, amigos. Ustedes me van a decir qué cuento, amiguitos, qué cuento quieren leer. Tengo varios aquí. Me fui a la biblioteca. De aquí donde vivo. Y... Unos son libros de la biblioteca aquí de la ciudad. De donde vivo. Y otros son de la biblioteca de la escuela. Donde soy maestro. Les tengo... A ver. Les tengo este llamado. Abran Paz a los Patitos. De Robert McCluskey. Que este... Este es del año... Ya está más antiguo esto. Pero está bonito. Muy aclamado este libro. Salió en el... ¿Cuándo salió? Uy, del cuarenta y uno. Tengo el conejo... El conejo Nuffo. El Nuffo Bunny. Que es un cuento aleccionador de Moe Williams. Moe Williams es el de las... De las... Es el de los... ¿Cómo se llama? Del pichón. Del pichón. De la paloma. La paloma que quiere el hot dog. La paloma que no se quiere bañar. Tengo también... David va al colegio. Esta es la secuela... De David Shannon. Acerca de un niño que es bien travieso. Ya leí el primero. Hace meses. Que es David... David no. Se llama el original. Está este. También tenemos... El pez arco iris. Este muy popular también. De Marcus Feister. Que está... La verdad tengo años que no lo esté. Así que todos estos cuentos ni los sea... Ni los... Ni los sea abierto. Así que lo vamos a hacer aquí. A primera... A primera toma. Y tengo otro llamado. Harry el perrito sucio. Por Gene Sion. Ilustrado por Margaret Blodgram. Es un perrito bien cochino. ¿Cuál quiere leer? ¿Cuál quiere que lea? Harry. Pónganle like si quieren Harry. Pónganle likes si quieren. O escríbanle ahí. El pez de arco iris. O David va al colegio. ¿Cuál quieren? O el conejo Nuffle. El Nuffle Bunny. O... Esto de los patitos. Abran paso a los patitos. A los patitos gancitos marineras. ¿Cuál quieren? ¿El de Harry? Ese fue el primero que salió. Así que ni modo. Voy a tener que leer este. Gracias. Yara Yele Pérez. Que escogió. Vamos a leer este. Harry el perrito... El perrito sucio. Sucio. Por Gene Sion. Ilustrado por Margaret Bloy. Graham. Y David. También nos aventamos en David. A ver. Dice así. Harry el perrito sucio. Miren nomás. Aquí está una tina. Aquí va. Dowsy G. Sí, publicaron en Facebook. Pero en el YouTube. Dowsy. Ahí estamos ya. Se tempecito. Checa el canal de YouTube de Cuentaventuras. Hay un montón de episodios nuevos. A Harry era un perro blanco con manchas negras. A Harry todo le gustaba. Excepto bañarse. Un día. Cuando oyó que llenaba. Llenaba la bañera de agua. Cogió el cepillo que utilizaba para bañarlo. Y lo enterró en el patio. Después. Se escapó de la casa. Miren nomás. Se escapó de casa. Corrió. Aquí está enfrente del mercadito de la esquina. La fruta. Las lechugas. Las zanahorias. Aquí está el señor de la tienda viéndolo. Una niña diciendo. Mira que perrito. Los gatos. Como que. Miren ese perro. ¿A dónde va? Fue a jugar a una calle. Que estaban reparando. Y se ensució muchísimo. Miren. Como que. Ah. Están arreglando. Están reparando en la calle aquí. Con brea. Oh. Se está llenando de brea. Todo mugroso va a quedar. Mira nomás. Lleno de. De sucio. Y todos los. Los trabajadores. Los obreros. Viéndolo aquí. Mira este perro. ¿Qué está haciendo aquí? Jugó cerca de la vía del tren. Y se ensució todavía más. Miren todo este carbón. De esos. Son trenes antiguos. Donde. Donde. Son de. Son de carbón. Son de. ¿Cómo se llama? De. De vapor. Entonces usa el carbón. Para calentar el agua. Para el vapor. Y mira que se paró en el puro puente aquí. Porque le cae todo el humo. Ay. ¿Qué más? Y después. ¿A qué perro? Jugó con otros perros. Y acabó aún más sucio. Mira que perro tan mugroso. Parece que le gusta meterse donde hay más mugre. Se deslizó por un. Una. Por un canal lleno de carbón. Y se puso más sucio que nunca. En realidad. Harry dejó de ser. Un perro blanco con manchas negras. Para convertirse en un perro negro con manchas blancas. Ya está al revés. ¿Quién tiró todo ese carbón ahí nomás? En la pura banqueta de la. De la florería. Aunque podía seguir en busca de nuevas aventuras. Harry comenzó a preguntarse si su familia creería que él de verdad se había escapado. Ya está extrañando su casita. Ya. Todos extrañamos nuestra casita. Ya después de un rato. Ya. Mucha diversión. Dice. Ya. Ya quiero casar. Como estaba cansado. Y tenía hambre. Corrió a su casa. Sin detenerse en ningún otro lado. A ver si se acuerda donde es su casa. Porque se fue en lejecitos. Cuando Harry llegó a su casa. Entró por debajo de la cerca. Y se sentó a mirar la puerta del patio. Ya le llegó. Le dio vergüenza llegar tan mugroso. Alguien de la familia miró hacia afuera y dijo. Hay un perro extraño en el patio. Y por cierto. Y por cierto. ¿Han visto Harry? Dice el niño. Que bonito patio. Mira tiene su pasto. Su pasto. Mira. Sus carritos. Sus juguetes. Mira hasta Harry tiene su casita. Y que suertudo perro. Tendiendo la ropa. Como antes lo hacía uno. Ya ahorita es pura secadora. De secadoras eléctricas. Cuando Harry oyó esto. Trató una y otra vez. De demostrarles que era él. Comenzó a hacer todos los trucos de siempre. Mira. Se ha hecho una maroma aquí. Y la familia lo mira. ¿Y este perro quién es? Dio volteretas. Hacia adelante y hacia atrás. Rodó de un lado a otro. Y hasta se hizo el muerto. ¿Quién entrenan a sus perros? Muchos entrenan a sus perros para que hagan trucos maromas. Brincos. Brincos al revés. Brincos de fuerte. Maro. De todo tipo. Hacerse el muertito. No hacerse adentro de la casa. Popos. Bailó y cantó. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Hizo los mismos trucos una y otra vez. Pero todos movieron la cabeza y dijeron. Oh, no. Este no es Harry. Este no es Harry. No, no es. No es Harry. Vámonos a la casa. Dejen este perro mugroso. Chorreando pulgoso. Bueno, no dice aquí eso. Pero yo lo estoy agregando. Al fin, Harry se dio por vencido. Y echó a andar lentamente hacia la puerta. De repente, se detuvo. Mira, ya se va a ir. Ya nadie me quiere. Ya nadie me quiere. Se fue el perro. Con la cola entre las patas. ¿Cómo es el chavo? Corrió hacia una esquina del jardín. Y empezó a excavar con fuerza. Al poco rato, saltó fuera del hoyo. Ladrando alegremente. Había encontrado su cepillo del baño. Mira nomás. Lo agarró con la boca. Dice Eduardo que yo no lo entreno Solo viene a comer Con que nos quieran mucho los perritos Lo agarró con la boca Y entró a la casa Se lanzó escaleras arriba Mientras toda la familia Corría tras él ¡Ay ese perro! ¡Gárrenlo! Saltó dentro de la bañera Con el cepillo en la boca Y se paró en dos patas Como implorando Algo que nunca había hecho antes ¡Este perrito quiere bañarse! Gritó la niña ¿Por qué tú y tu hermano No le dan un baño? Le dijo su papá Me bañan ese perro pestoso Dijo el señor Harry se dio cuenta Se dio el baño Más jabonoso en su vida Con mucha espuma Mucha espuma De pronto ocurrió algo mágico Los niños comenzaron a cepillarlo Y gritaron albortados ¡Mami! ¡Papi! ¡Miren! ¡Miren! ¡Vengan pronto! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Es Harry! ¡Es Harry! ¡Es nuestro Harry! Gritaron Harry menió la cola Estaba feliz Su familia lo peinó Y lo cepilló con cariño Se había convertido de nuevo En un perro blanco Con manchas negras Ya regresó a la normalidad Era maravilloso estar de nuevo en casa Después de comer Harry se quedó dormido en su lugar favorito Mientras soñaba feliz Pensando en lo mucho que se había divertido Dormía tan profundamente Que ni siquiera sintió el cepillo Que había escondido debajo de su almohadón Almohadón Mira nomás Todavía esconde el cepillo otra vez Que no aprendió Bueno Y fin Moraleja niños Báñense Porque si están muy murosos Después sus papás No los van a reconocer Y no los van a querer Entrar a la casa Este fue Harry el perrito Sucio ¿Verdad? Ok Les voy a dar otro más Y ya Y este Para que no se haga muy largo el video Y después Mando unos saludos Y ustedes me dicen A lo mejor que cuentos Quieren David Va al colegio David Shannon ¿Quién se? ¿Quién se? Aquí se llama Silberio Báñate Sí Silberio Báñate Báñate con mucho jamón Shampoo Este Johnson Johnson Este Este es para todos los niños traviesos Que Están viendo Que a veces Son traviesos en la escuela Y yo sé Porque yo soy maestro de escuela Y ustedes a veces Como que no quieren portarse Y pues les tengo que hablar a los papás Señora Señor Su niño Ahora no se quiso portar bien Ahí le quita el iPad ¿Verdad? Sí Porque después En su casa Este No Tienen sus privilegios Ok David va al colegio De David Shannon A este Parece que es la maestra La profesora de David Siempre decía No David No David No grites No empujes No corras por los pasillos Mira nomás Mucho caso haciendo David Mira Ahí va corriendo David Llegaste tarde Ah Que David Hay que madrugar Amiguitos Se van a la mañana a la escuela Madruguen Y se van a la tarde Pues No lleguen tarde Siéntate Siéntate David Siéntate David Este niño Tiene que estar en su mesa banco O en su mesa O donde se sienta Para que Puedan aprender Si están jugando No están aprendiendo Y después crecen Y que pasa No aprendieron nada No más Que es chicle En clase Ay eso nomás Es un chicle Es como una Como un paquete De chicles Levanta la mano David Nomás grita Yo sé Yo sé Yo sé Yo sé Señor Señor Morino Yo sé Mira Y ella se está levantando La mano Está esperando Su turno Y él Ah no Nomás está gritando Ah que David No toques a nadie Con esas manos Uy Mira a esta niña La van a pintar David La va a pintar Toda de rojo No se llama Silverio Se llama David O si le quieren cambiar Aquí el nombre Póngase Silverio Mira nomás Mira nomás La pobre niña La van a pintar De roja La van a pintar Rojo Como una Va a quedar Como un Tomate Presta atención David Nomás está soñando Mira Pensando en las nubes Literalmente La En las nubes Ahí Pensando en dinosaurios Y en automóviles Y una Y un hombre aquí David Espera tu turno Mira están aquí Aquí en la cafetería Listos para comer Y en la vida Él se cruzó Así como sin nada No sé si no se dio cuenta Ha de estar Leleando Como decimos Aquí en Los mexicanos Leleando No Sin poner atención Mira todos los niños Que onda con este niño Nomás se atravesó Que está tratando de comer Espagueti Yami No quiero saber De quién es la culpa Saber de quién es la culpa Ah que bien David ya se agarró aquí Con su amigo Aventándose la comida Oh mira tan rico Que es espagueti Con albóndigas Y tenían leche Y plátanos Naranjas Todo voló Oh no No está bien eso De que Tirar la comida La comida es para comérsela Si no No va a haber ya David El recreo Ya se acabó Oh yo tengo unos niños En mi salón Que se les olvida Y dije Donde está Donde está No ves ese nombre Donde está Juanito Vamos a decir Y se quedó Aquí por él Porque es hora de aprender Mira aquí está Ya ni se dio cuenta Cuando se metieron los niños Él sigue jugando Con la pelota Vacío Silencio A que David tan gritón Y esta niña Pobrecita niña Ya la tiene Harta el David Otra vez Otra vez Necesita ir al baño Oh my god Ya está bien Señorito Te quedas castigado Después de clase Ándale Ya se quedó extra Se quedó Horas extras En el salón Por estar Rayando el mesabanco Oh no Eso no está bien Y el crayón Es bien difícil De quitar De los De los mesabancos ¿Sabían? Al limpiar Lo va a tener que hacer David Ya terminaste Mira Pero mira Rectificó todo Él limpió Todos los mesabancos Quedaron Pero bien limpios Pero bien limpios Él sí sabe Él sí sabe Arreglar Arreglar Todo lo que Él Hizo Muy Bien David Ay mira Le dio su Su estrellita ¿La ven niños? Sí se pueden ganar Sus estrellitas Este Cuando Cuando hacen una cosa Que no deben de hacer En la escuela Lo pueden rectificar Lo pueden arreglar Y el último Su maestra Estar muy contenta Es más Más contenta Porque dijeron Ah mira David Ya Ya entendió Entonces le voy a dar Le voy a dar Su estrellita Como este niño Sí David Ya te Ya puedes Irte A casa Ya se va bien David Bien contento ¿Verdad? Qué bonito cuento Otro de David Shannon Creo que hay otro De navidad De este Creo Este es el segundo Que Este es el segundo De la serie Bueno amiguitos Espero que les haya Gustado Los cuentos Hicimos dos El Harry El perro Sucio Y David Va al colegio ¿Quién está aquí? A ver ¿Quién llegó? Eduardo Saludos Está aquí Qué mal Sí Ah gracias Así que amigos Si tienen Si tienen Si tienen Bibliotecas disponibles No necesitan Comprar todos Estos libros Si en su escuela Tienen una Una biblioteca Que sus maestros A lo mejor Hayan Este Hubieron Armado Que tienen ahí Para su escuela Algún Aprovecha los libros El leer es bien bonito O si tienen una biblioteca Uy Qué bien Vayan y visítanla Saquen sus libros Si pueden Para que sus papás Si no leen Sus papás Se los pueden leer Ok papás Mejor que estar viendo La tele ¿Verdad? O el iPad Se ponen a leer Un libro Porque no hay nada más Bonito Que leer libros Y en mis tiempos No había Están libros Tan así En mis tiempos Eran puros libros Así de rayita Cualquier dibujito Esto es bien bonito Mira Con unas ilustraciones Preciosas Niños ¡Ay! Miren ¿Quién llegó? ¿Quién llegó? ¡Oh! 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 No sé lo Es que Hay tanto títer Aquí en mi En mi casa Que Se me olvidó Que andabas aquí ¡Oh! ¿Cómo que se te olvidó? ¡Oh! Ya vi que estás sacando cuentos Con ese conejo Y la bruja Y ese peludo verde Ya se me olvidó Como se llama Pero Pero a mí Te me olvidaste ¿Cuándo vas a sacar Un cuento mío? No No sé ¿Cuándo voy a sacar? A lo mejor ¿Cuál sacaremos? El de los tres cochinitos ¿Verdad? O el O el O el O el O el de la caperucita O el de los tres chitos No El de los Siete Las siete cabritas O el O O Pedro el lobo Oh sí Eso me lo acaban de pedir Este Oh sí Es que yo soy el lobo bueno Yo no soy el lobo Pero Ah sí es cierto Se me olvidó Que tú ya eras el lobo bueno Ya te arrepentiste De todas tus maldades Lobo Oh sí 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 Ya bien arrepentido Yo Ahora Trabajo con la bruja En una panadería Tiene una panadería El de la caperuza Sí vamos a sacar La caperuza ¿Por qué no ha salido Gastón? Es que no 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 he venido Pero si quieres la voy a invitar Para que la saludes Pero no te la des a comer lobo eh No no claro que no Yo ya soy un lobo bueno ¿Verdad que sí amiguito? ¿Verdad que sí? Yo no le haría daño Ni a una pequeña santa mosca Sí hago mucho pan Cochitas Cuernitos Cochinitos Pais Cheesecakes Pastelitos Qué bueno verlos eh amigos Nos vemos Me saluden a todos Sus amigos Yo soy el lobo feroz Y al ratito vengo Ah que lobo feroz Ah sí amigos El plan era sacar Todos los cuentos Que tengo en el podcast Como audio En 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 títeres Pero Hasta ahorita no me hemos sacado uno Que está ahí el de la tortuga Pero amo Mis amigos títeres han salido Van a estar saliendo más en los cuentos Eh Aparte de mí Y pues tengo unos amigos que Mañana va a salir un episodio De mi amiga Damaris Treviso Que canta muy bonito Y nos leyó Nos cantó Un libro Llamado Señor Pancho Jara Rancho Está en inglés Pero tiene muchas palabras en español Les va a gustar mucho Así que mañana busquen eso Como en la tardecita Voy a sacar este video Y después voy a sacar El que grabamos con Con Damaris Bueno amigos Ya me voy Muchas gracias por estar aquí Este viernes Parece que es algo que podemos hacer Cada semana ¿Qué creen? Que cada viernes Como a las 5 o 6 Traté a las 5 Porque aquí en Hora Pacífico Nuestros amigos que viven Que están 3 horas adelante Pueden acompañarnos En la noche Si lo hago muy tarde aquí Pues ya es muy tarde para ustedes Si están en el otro lado del mundo O en el otro lado Pues ya lo pueden ver Ya grabado Aquí va a estar en Facebook Y lo voy a subir también en YouTube Si nos siguen en YouTube Búsquenlo ahí también Bueno amigos Gracias por estar aquí Yo soy su cuenta cuentos Gastón Y nos vemos Hasta la próxima Bye ¿Dónde quedó la bruja? Ay la brujita no dijo Bruja ¿Dónde quedó la bruja? ¿Por dónde se metió? Bye 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 Ha 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 Hahahaha